A lo largo de este espacio hemos analizado las distintas cifras en torno a la violencia y a la seguridad o bien inseguridad en nuestro país. Hablábamos por ejemplo de esta reducción del 4% en homicidios dolosos de acuerdo a lo que presentaba la Secretaría de Seguridad Ciudadana el día de ayer. Esto en comparación con el inicio del sexenio. Pero hacia dónde vamos, cuáles son los retos que hoy enfrenta México, México y el gobierno federal en lo que respecta a la seguridad. ¿Cuál será el rumbo que tomará nuestro país? Esa es la pregunta que hoy pongo sobre la mesa y saludo con mucho gusto a Eduardo Manzanares y a Víctor Hugo Hernández. Señores, que pasen un excelente fin de semana. Magda, excelente fin de semana para ti también. Víctor, te saludo con gusto. Muy buenas tardes, al igual que la audiencia de Meganoticias. Fue un 2019 que recordar que la ley en materia de seguridad estableció la conformación de la Guardia Nacional. Y recordaremos, Víctor, que se estableció en ese entonces, en el año 2019, un periodo de cinco años para poder implementarse. Sin embargo, con el paso de los años y luego con los mensajes de que iba a ser una Guardia Nacional conformada con elementos del Ejército, de la Marina, es decir, de las Fuerzas Armadas, con algo de personal de la antigua Policía Federal y que iba a depender de un mando civil, bueno, pues da un vuelco completo para que pasara, obviamente esto se tiene que discutir, se tiene que analizar, para que pasara el mando completamente a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ante este panorama y ante las cifras que hemos estado analizando, Víctor, de la inseguridad, de los asesinatos, de los homicidios, de los secuestros, de los feminicidios, de los desaparecidos, pues el panorama para los próximos tres años, más allá de la consolidación o no de la Guardia Nacional, bueno, pues el panorama no es muy alentador que digamos. ¿Cómo lo ves tú? No, no, tienes toda la razón, más de 100 mil elementos en lo que representa una estrategia de militarización, que para efectos prácticos podríamos decir que es eso, ¿no? Finalmente son militares que de alguna manera ahora están bajo otro concepto, es decir, lo queremos ver en Guardia Nacional, pero para efectos prácticos son militares que se han puesto en las ciudades, en las calles para hacer el papel de policías. Y ahí es parte de la problemática y no es un diagnóstico de uno, sino es el diagnóstico que señalan los expertos, los analistas, las muchas personas que han desfilado en estos espacios informativos y que saben más que nosotros sobre el tema, para señalar que lo que más se necesita en este país, independientemente de tener una fuerza armada sólida, siempre es necesario tener unas fuerzas armadas bien equipadas y preparadas. Se necesitan también policías locales, policías de acercamiento, como les llaman en algunas partes, que son los que tienen el primer contacto con la ciudadanía y que por su formación, por su capacitación, por su experiencia, pues conocen el día a día el problema del ciudadano y de alguna manera lo pueden resolver con mayor asertividad, hasta incluso en lo que tiene que ver con el tacto. La vocación misma del soldado, tú lo sabes, no es de andar preguntando, sino más bien de obedecer órdenes y de no andarse con rodeos a la hora de tomar decisiones, mientras que un policía, pues bueno, de alguna u otra manera su formación también le permite ser más sensible, ser más receptivo, entender un poquito más la perspectiva social, cosa que no ocurre. Esa es una de las muchas problemáticas que se enfrentan en el tema de la seguridad. Por otro, pues bueno, hemos visto que tiene muchísimas variantes, desde el predominio del crimen organizado, el abandono que hemos tenido, esa política de no enfrentarlos abiertamente, pero también de no poder atacar lo que son los delitos comunes, que son también los del día a día, que son los que más afectan al ciudadano promedio. Lalo, finalmente nosotros, la mayoría de los mexicanos, estamos preocupados por la calle, por el transporte, por cuando vamos al cajero, más que estar pensando en enfrentarnos a un crimen organizado, que ocurre. Y hay estados donde sí, definitivamente saben que salir todos los días a la calle implica el riesgo de encontrarte con un fuego cruzado, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro. Y Víctor, bueno, mira, estamos en un punto, en un punto de inflexión tal, no hacia la baja, como lo dijera alguna vez Alfonso Durazo, cuando era el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, antes de irse a la gubernatura ya en el norte del país. Más allá de ese punto de inflexión, mira, el ayuntamiento, es decir, la Administración Pública Municipal, se queja de que no tiene recursos, en parte tiene razón, pero eluden la responsabilidad constitucional que tienen de brindarle seguridad a sus ciudadanos. El Estado, a final de cuentas, las entidades federativas considero que están haciendo lo mismo, eluden la responsabilidad constitucional, no bajan recursos para las policías municipales, pero a su vez pretende que papá gobierno, que el gobierno federal le resuelva todos los problemas. Entonces, son cerca de 90 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, más de 100 mil elementos de lo que es la Fuerza Civil. Estamos hablando de cerca de 200 mil elementos, pero las cifras que nos han dicho, a pesar de que hay una ligera baja en comparación con el inicio de la administración del propio Andrés Manuel, bueno, pues todavía están extremadamente altas si comparamos los tres primeros años de cada administración pasada de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues parece ser que todo mundo, pues, se quiere lavar las manos y dice, pues, délme. Claro, miren, hablando en cifras, yo tengo el dato que en los primeros 37 meses de Andrés Manuel López Obrador se dieron algo así como 109 mil, 297 mil mexicanos muertos de manera violenta. En el mismo periodo, los últimos 37 meses de Peña Nieto, fueron 88 mil 59. Estamos hablando de un incremento de casi 25% de incremento en muertes violentas. Y en el otro aspecto, claro que sí tienes también mucha razón al decirlo. Mira, estaba yo haciendo memoria y la verdad es que también luego hacemos la crítica hacia el gobierno federal y señalamos sus hierros, sus errores, pero también quitamos de la mira la responsabilidad que tienen los gobernadores y en menor grado, pero también una responsabilidad muy importante, los propios alcaldes, que mucho podrían hacer en ese sentido si utilizaran, pues, no solo estar buscando tener más elementos, fuerza y patrulla, sino también desarrollar estrategias creativas que se pueden dar, como se han dado en otras partes del mundo, que es involucrar a la ciudadanía, programas sociales de sensibilización, aplicación de cámaras, involucrarse con los empresarios locales para también formar cinturones de seguridad, como se ha hecho en otras partes. Y si vamos a responsabilidades, yo también soy de la misma idea. Bueno, preguntarle a los actuales gobernadores de estas ciudades, por ejemplo, ¿dónde están estas ciudades que hoy aparecen como las más violentas? Por ejemplo, ¿qué ha hecho David Monreal? Es cierto, me vas a decir, bueno, es que acaba de entrar, entró en septiembre, en octubre o en diciembre, pero bueno, finalmente ya es su responsabilidad. Ellos, cuando hicieron su propuesta para gobernar, nos estaban explicando cómo lo iban a hacer para bajar con los índices de inseguridad. Bueno, ¿dónde queda David Monreal? ¿Dónde queda Alfonso Durazo? ¿Dónde queda Alfredo del Mazo? Que tiene mucho más tiempo, claro. O Alfredo Ramírez. Pero también, ¿dónde quedan, por ejemplo, los gobernadores que se fueron? Tello, Alejandro Tello, Claudia Pavlovich, Eruviel Ávila, Silvano Aurioles, también tienen su responsabilidad. Y los vamos olvidando, ¿no? Pero ellos también contribuyeron mucho a este ambiente que ahora se vive, sobre todo en los casos de los gobiernos que están empezando. Así es. Y mira, llama mucho la atención eso, porque si recordarás, Víctor, cuando recién inicia esta administración pública federal, mucha gente, sobre todo a través de redes sociales o en las pláticas de café, te decían, espérate tantito, si apenas tiene un año en la presidencia de la República, ¿no? Y cuando volteas hacia atrás, vaya, el propio Andrés Manuel, 18 años recorriendo todo el país, él se propuso para ocupar la presidencia en México y aparte él, bueno, se presentó como el solucionador de todos los problemas y nadie le puede decir que lo engañaron porque él dijo que era el que mejor conocía al país. Y lo mismo sucede con los que van gobernando, con los que van entrando a las administraciones públicas estatales e incluso a las presidencias municipales. Cuando se topan con la realidad, pues nos damos cuenta que no es lo mismo ser borracho que cantinero. O como dicen, no es lo mismo verla venir que venir con ella, ¿verdad? Fíjate que en este sentido, el gobierno federal, creo que el diagnóstico sí es correcto en cuanto a que es necesario atacar las causas sociales que generan este tema de la inseguridad. Estoy de acuerdo, los programas sociales ayudan, estoy de acuerdo, la Guardia Nacional también puede ser una buena estrategia, pero definitivamente son programas, son proyectos que de funcionar, que tenemos, que ese sería otro tema, a ver si están funcionando correctamente, porque ya hemos visto que muchos realmente no están operando como se debiera. son una solución correcta a largo plazo. En un largo plazo es factible que puedan incidir en estos índices de inseguridad, dando oportunidades a los jóvenes y creando un cambio de actitud, etcétera, etcétera. Pero definitivamente falta una estrategia inmediata, urgente, y esa desafortunadamente tiene que ir de la mano de la fuerza, porque está visto que nos enfrentamos a un crimen organizado, a delincuentes que están dispuestos a todo y que se crecen ante la pasividad del gobierno, que donde ven un vacío de poder se meten. Y ya vemos que ya no solo están participando en los negocios del día a día afectando al ciudadano por medio, ahora ya les gustó también la política y ya les gustó. Primero se fueron contra las instancias municipales y las policías locales y se conformaban con ciertos, digamos, con tener capturadas ciertas posiciones locales y municipales. Pero ahora ya estamos viendo que juegan a lo grande también, quieren incidir cada... y así va a ser, mientras no se les frene, ¿no, Lalo? Claro. Es un gran tema, de seguro lo vamos a seguir analizando. Víctor Hugo, ha sido un placer verdaderamente para mí haber podido compartir toda esta semana de análisis contigo. Y bueno, pues estaremos muy al pendiente. Que tengas muy buen fin de semana. Igual para ti, Lalo. Igual para el equipo. Gracias. Gracias.